Desde la hermosa escada de Puerto Montt, nos ayudó para el Chayán, nuestra chica de Galicia, en el sur de Chile. Es un cumpleaños de los 15 años. Desde Yanchihue, décima región de los lagos, te enviamos un muy feliz cumpleaños Chayán. Te queremos mucho y esperamos que lo pases muy bien junto a tu hermosa familia. Y obviamente protegiéndonos del coronavirus. Desde la ciudad de Yanchihue, décima región de los lagos, te enviamos un feliz cumpleaños Chayán.